La temporada invernal que está viviendo el país ha provocado varias emergencias. Una de ellas, por supuesto, la del pasado 31 de marzo en Mocoa, Putumayo. Y hoy, precisamente, aquí en El Tiempo Televisión, vamos a hablar de una organización humanitaria que está recolectando ayudas para, precisamente, esta comunidad que vivió esta lamentable emergencia. Y para hablar de este tema, me acompaña Rosenberg Parra, él es Coordinador Nacional de Asuntos Humanitarios y Emergencia de World Vision Colombia. Rosenberg, bienvenido a Tiempo Televisión y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luisa, a usted por la invitación. Bueno, antes de hablar de la ayuda humanitaria que ustedes están viviendo en Mocoa, empecemos hablando de qué es World Vision y cuánto tiempo llevan aquí en el país. Bueno, World Vision es una organización global que está enfocada en los temas de bienestar y protección con ternura de niños, de niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Básicamente, nuestro trabajo se focaliza en la protección y el bienestar de los niños y las niñas y lo hacemos desde tres pilares fundamentales como organización. Uno es el componente de desarrollo. Dos, es el componente de promoción de justicia o abogacía, temas de incidencia y movilización. Y tres, es las acciones de respuesta humanitaria a situaciones de emergencia o desastre. Ese es el foco de la organización. Estamos en Colombia desde 1978, llevamos cerca de 38 años en Colombia. Estamos ubicados en 17 departamentos y en cinco regiones a nivel de países. Bueno, además de eso, contémosle a los televidentes, ¿con qué organizaciones y entidades trabaja conjuntamente World Vision? Bueno, en las acciones que cotidianamente hacemos de nuestros programas de desarrollo, en esos 17 departamentos que te he contado, tenemos una relación directa con las comunidades organizaciones de base comunitaria, organizaciones basadas en la fe, con autoridades locales, con secretarías de salud, secretarías de educación, con otras ONGs, agencias de cooperación. Es decir, para nosotros establecer relaciones y trabajo en coordinación para promover acciones de desarrollo, de abogacía y de acciones humanitarias es fundamental para apalancar capacidades, también recursos. Bueno, ahora sí contémosle a los televidentes, ¿cuál es la respuesta humanitaria que está entregando World Vision a Mocoa, Putumayo y en especial a los más pequeños, a los niños y cuál es la labor que se está desarrollando para volver a levantar los colegios y volver a levantar la educación, pues tras esta emergencia que lamentablemente sucedió? Ok, bueno, Luis, en primera instancia contar que nosotros tenemos un equipo de respuesta humanitaria y cuando nos dimos cuenta de la situación en Mocoa, pues lo que decidimos inicialmente fue activar este equipo de respuesta y justamente el 3 de abril, pasamos un par de días después de la emergencia, activamos este equipo, nos desplegamos hacia este territorio para hacer un proceso también de evaluación de necesidades humanitarias. Es decir, para nosotros no es significativo llevar un proceso de ayudas inmediatas, sino tenemos un poco el análisis de la situación, las necesidades que realmente tienen las comunidades y luego de hacer, por supuesto, también una identificación de cuál es la respuesta del gobierno a esas acciones. El gobierno es el garante de los derechos para el caso de lo que nos aconteció en la situación de emergencia y nosotros articulamos nuestras acciones de respuesta básicamente con la Mesa Nacional de Educación y Emergencias. Es un escenario de coordinación en el cual participa World Vision. Nos activamos también desde esa Mesa Nacional de Educación donde participa el Ministerio de Educación y a partir de allí identificamos unos elementos de trabajo particulares en los temas de protección y bienestar de niñez, especialmente desde el sector educativo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos con los cuales cuenta esta respuesta humanitaria de la organización para Bocoa? Bueno, cuando llegamos a Bocoa hicimos, como le contaba, una articulación con la Secretaría de Educación Departamental y algunas agencias de cooperación que estuvimos desplegados en el territorio. Elabamos un plan de trabajo, un plan de acción, donde lo que buscamos inicialmente es asegurar la escuela como un escenario protectorio y protegido para los niños y las niñas. Cuando hicimos la evaluación de necesidades identificamos que cerca de 12.000 niños y niñas están por fuera del sistema educativo y eso hace que los niños y las niñas pues estén enfrentados a una cantidad de riesgos para la vulneración de sus derechos, unos riesgos para su protección y es desde allí que promovemos que la escuela sea un escenario que les permita protegerlos y que permita minimizar el riesgo de afectación. Entonces, con la Secretaría de Educación Departamental y con esas organizaciones diseñamos un plan de acción, donde lo primero que hicimos fue identificar cuáles son las necesidades de promover esos ambientes protectores desde la escuela y había necesidades, por supuesto, de infraestructura, adecuar sistemas básicos de agua, evaluar cuáles escuelas estaban en condición de retornar los niños al sistema educativo, cuáles son los elementos mínimos que requerían para acceder, por ejemplo, entrega de kits escolares, elementos de higiene de aseo, elementos como, por ejemplo, su uniforme escolar, etc. Es así como desarrollamos entonces un plan de trabajo con las diferentes organizaciones donde hacíamos una contribución organizacional para identificar cuál es el soporte de cada organización para poder acceder al sistema educativo. Inmediatamente después de la emergencia, la Secretaría de Educación estableció un tiempo de suspensión temporal de las acciones educativas, por supuesto, por las condiciones de la emergencia misma y ese servicio educativo se reactivó el 17 de abril. El 17 de abril promovimos el ingreso nuevamente del niño al sistema educativo, pero no un ingreso escolar tradicional, es decir, no volvimos a las clases tradicionales de matemáticas, español, ciencias, etc., porque sabemos que es una etapa que necesita flexibilidad, una flexibilización curricular. Hicimos un acompañamiento con directivos y con docentes para que esas primeras dos semanas de trabajo con niños y niñas fueran acciones mucho más orientadas a la recuperación emocional, a la recuperación psicosocial, y que los niños y niñas volvieran a establecer ese escenario escolar como un elemento que pudiera volverlos a arrancar de la situación de crisis y generar un proceso de recuperación. Bueno, este es un trabajo que, como usted bien ya lo decía, se hace de la mano con organizaciones, con los docentes, con los rectores de los colegios, pero además de eso, se hace también con los padres de familia de los pequeños. ¿Cómo es este trabajo también para los papitos de estos pequeños? Así es, Luisa. Nosotros, dentro de la mitología más organizacional que tenemos, se llama Espacios Amigables para la Niña. Es una metodología donde buscamos que los niños y niñas se encuentren en un ambiente protectorio y protegido a través del juego, de la lúdica, de las acciones psicopedagógicas, etc. Y en estos escenarios amigables, en los espacios amigables, no solamente se vinculan a los niños y a las niñas. También vinculamos a padres de familia, a cuidadores y a docentes en esos procesos de recuperación y de acompañamiento a los niños y a las niñas. Bueno, además de eso, para quien esté interesado, ¿cómo podemos colaborar nosotros de la mano de World Vision? Bueno, nosotros hemos recibido, también hemos hecho una apertura en nuestro canal de donaciones a partir de nuestros diferentes medios masivos. Y hemos recibido donaciones en especie en algunos momentos. Ya están esas donaciones siendo entregadas en Mocoa. Recibimos paquetes de alimentos, paquetes de higiene, kits escolares, que ya se han sido entregados en las diferentes comunidades que hemos identificado. Estamos promoviendo que en esta segunda fase, un poco más podamos promover y focalizar mejor las acciones. Y por lo tanto, estamos motivando que las personas hagan donaciones más en efectivo para poder canalizar mejor los recursos. Entonces, estamos invitando a que las donaciones sean preferiblemente en especie. En algunos sectores hay una sobreoferta de elementos. Y eso nos permitiría canalizar mucho mejor los recursos. Tenemos todos nuestros elementos de transparencia, rendición de cuentas para que quede claro cómo se destinan los recursos en Mocoa. Y para quien también esté interesado, ¿dónde pueden encontrarlos ustedes para contactarse? Y además de eso, ¿en cuánto tiempo se espera recoger toda esta ayuda humanitaria y finalizar esta etapa tan bonita allá en Mocoa? Bueno, nosotros identificamos un plan de trabajo inicial por tres meses. Es decir, vamos hasta el 30 de junio con las acciones de acompañamiento, con los equipos de despliegue que tenemos en la región y las acciones de coordinación que se han diseñado. Esperamos durante este tiempo hacer ese acompañamiento y recuperación emocional para las comunidades educativas, pero también para el trabajo con comunidades en general. Les invitamos a que hagan sus donaciones. Si me lo permiten, entonces voy a dar la cuenta donde pueden hacer las donaciones en efectivo. Es una cuenta en la vivienda número 0061-0085-21009, utilizando el convenio empresarial con el código de referencia número 16-0051-16. Entonces, a esta cuenta podemos hacer las donaciones en efectivo para poder canalizar de los recursos. Claro que sí, Rosenda. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Tiempo Televisión y, por supuesto, agradecerles a ustedes como organización humanitaria apoyar estas labores tan bonitas y en especial que tienen que ver con los niños. Si me lo permiten, quiero cerrar con algo para terminar y es que nuestras acciones de respuesta humanitaria no son solo acciones, perdón, respuestas de asistencia humanitaria, sino que también queremos promover capacidades comunitarias y capacidades locales. Entonces, nosotros trabajamos de la mano, en este caso en Mocoa, con un equipo de iglesias que están trabajando a través del voluntariado en estos espacios amigables y, pues, es un escenario también de generar capacidades locales para la sostenibilidad de los proyectos. Claro que sí, es Rosemén Parra, Coordinador Nacional de Asuntos Humanitarios y Emergencia de World Vision en Colombia. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Tiempo Televisión. Gracias a ustedes por la invitación. La invitación para todos ustedes también es para que continúen con toda nuestra programación aquí en El Tiempo Televisión, noticias bien explicadas.